No va a pasar, güey. Y yo decía, no mames la verga, ¿por qué no vas a pasar? Tienes tiempo a ponerte bien. Y ya, güey, si un día tú evitas la tribuna, estás poniendo tu vida en riesgo. Quizá ese día, güey, te acuerdes de algo nuevo, de algo bueno, de algo que sí te duela, algo que sientas que tu espíritu te reclama, güey, lo tienes que externar. Y empecé con esas mamadas, güey, de decir, yo no voy a pasar, ay, pues yo tengo el servicio de la coordinación, hoy sí voy a terminar mi servicio, porque ya me han destruido un chingo de veces. Y te agarras de esos pedos, güey, pero interiormente te está llevando la verga. Cuando se te acerque tu padrino, güey, o se te acerca la banda y te pregunta que cómo estás, que cómo te sientes, que qué tan tu día, tu pinche ego te dice que todo está bien, que no está pasando nada, que las cosas en el cantón marchan porque a su puta madre, güey. Pero por dentro, güey, dices, no mames, mi padrino me preguntó. Tuve el chance de decirle a mi padrino mi pinche situación. Tuve el chance de recibir una sugerencia que probablemente me iba a ayudar. Si te vale verga, si me la he estado llevando así, güey. Y ahorita que estamos en compartimiento, en compartimiento, en compartimiento, yo a veces digo, no mames la verga, ya se me acabó la terapia, ya no me acuerdo ni de cuando me sancharon, ya se me olvidó todo, ya se me olvidó todo, ya la verga. Ya lo externeé un chingo de veces que ya ni me duele, culeros. Ya lo externeé un chingo de veces, güey, que hoy digo, solo por hoy a todos, güey, a las damitas, a mi señora, a mi familia, que chinguen a su madre, güey. Pero el alcohólico siempre depende de alguien, güey. Si un pinche adicto siempre va a depender de alguien, se hace mamá, se hace papá, se hace hermano, o se hace la pendeja de tu vieja. Cuando le quieres jugar al verga en estas madres, güey, cuando tú dices, no necesito de nadie, yo me la puedo llevar solo. Y la pinche literatura dice que el alcohólico no puede por sus propios medios. Pero tu pinche gobernera te dice que se boten a la verga, usted puede. ¿Usted trae con qué, güey? Y tu padrino siempre es el que se encarga de sentarte en un pinche lugar y decirte, calmes, hijo de su puta madre. Güey, póngase verga en lo que está haciendo, güey. Ya han pasado varias, no ha bebido, no se ha drogado, pero dice la tradición que el mar sigue estando peligroso, güey. No porque sientas que ya la chispaste, no porque sientas que las traes, güey, no porque sientas que prendes una pinche junta, hijo de tu puta madre, el mar deja de ser peligroso, güey. La verga, vas en la misma balsa, vas en el mismo sendero, güey. La pinche balsa está ahí contigo, güey, con tus pinches valedores. Y eres estos güeyes que se aferran a remar en contra de la pinche corriente. En busca de tu decisión personal. Si tu padrino te dice, güey, no cojas locas porque probablemente vayas a beber, lo primerito que haces es agregar una noca y pedirle su número y invitarle un pinche café, pinche jodido hijo de tu puta madre, güey. Porque eso es lo que hacen los adictos y los alcohólicos. Cuando les dicen que no, van y lo hacen, güey. El pedo es la consecuencia. El pedo es cuando te atrapa la pinche consecuencia. Cuando no aguantas la verga, cuando estás que quieres beber, cuando estás que te quieres drogar. A mí mi padrino me decía, quiero liberarte de todos tus pinches males. Hijo de tu puta madre, trabaja con los demás, güey. Ya deja de ser pinche jodista de cagada, hijo de tu puta madre. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me va a mí a asegurar? Que no voy a beber y que no me voy a drogar. Y se los dice el doceavo paso, güey. El constante trabajo con los demás te va a ser inmune a una pinche recaída, güey. Pero el pinche ego y el pinche decisión personal siempre se antepone cuando un pinche adicto quiere trabajar con alguien más. ¿Por qué lo voy a ayudar? A que se bañe, güey. ¿Por qué no voy a estar sirviendo su pinche comida que se bote a la verga? ¿Por qué no voy a estar diciendo lo que tiene que hacer si no le hizo caso a la pendeja de su madre? A mí por igual. Y aquí hay varios así, güey. Ahora sí nos trajimos a los anexados, padrino. Huevo. A ver si no se los fugan ahorita los hijos de su puta madre. Ya están fugados. Y los andamos llevando a los de usted. ¡Ah! Sí, güey. Hasta rato hacemos un pinche intercambio de anexados, güey. No te intercambiaron en la escuela, pero sí en el anexo, güey. Pa' que te sientes orgulloso de algo. Y sabes, güey, el intentar trabajar con otro pinche adicto, está de la verga. Sobre todo, güey, si tiene los mismos pedos que tú. Si viene cargando las mismas carencias que tú, güey. Si trae el pinche ego al mismo tope que lo traes tú, güey. Cuando un güey te cae en la verga, que lo ves y no lo soportas. Y te dicen, es con el que más tienes que trabajar, güey. Es como si estuvieras trabajando contigo mismo. Ponte, verga. Lo tienes enfrente, güey. Así como ese güey es, eres tú, güey. Pinche renuente. Pinche desafiante. Pinche vengerante. Pinche egoísta. Pinche valeverga. Hijo de tu puta madre. Son igualitos, güey. No dice la pinche literatura. Una vista al espejo bastará, güey. Y no te das cuenta, güey. Que a tus canales de enfermedad son igualitos a ti, güey. Traen los mismos pedos, güey. Padecen por lo mismo. Probablemente. Y también ya cogieron putos. Bueno, aquí el que no ha cogido un puto no es drogadicto, perros. Sí, güey. A mí me decían, si no has cogido putos, Iban, no eres drogadicto. Vete a fondear, güey. Y yo, yo me la llevé un año diciendo que no, güey. Y hasta que algo me decía por dentro. Pues ya, díate. Ese es tu padrino, güey. Nadie va a escuchar en tribuna si lo dices. Y ahí voy a decirlo, carnal. Y sabes, güey. Encontré parecido con un chingo de los de mi grupo, güey. Y yo, pues yo, ya estando con ellos, pues yo me siento normal. Pero a ver, güey, dile a tu madre que te cogiste un homosexual, güey. Que agarraste a un transvesti y tú le dijiste, pues tú simula que eres damita y no hay pedo. El mujer no lo va a entender, güey. Y los pinches adictos, pues traen esos pedos. La pinche vergüenza de ir a decirlo a la calle, chucho. De ir a esternarlo así como si nada, güey. Esa pinche concentración en sí mismo. Con el pinche tema que nos invitaban aquella vez ahí en el mito de la perfección, güey. Este pedo del egoísmo, güey. El pedo que carrea todos los adictos. Y por más que yo intento trabajar con otro, ángel, no se me da. Por más que yo trato de aceptarte de tu pinche manera culera y de onureña de ser, güey. ¡Sale en la verga! ¡Sumo el igualito a mí, güey! Un güey idéntico a mí, que ve una ruca y se enamora, güey. Todavía ni siquiera tiene su nombre ni su número, pero ya está. No manden más, chuchas, que tú así, pachín, güey. Ya se vino cabrón, güey. Y todo está aquí, güey, en la mente. Dice el paso, la mente está torcida, güey. Un pinche idealista en bancarrota, güey. Que con su pinche mente, güey, carreamos lo mismo. Que ves un güey que tiene un buen negocio, güey. Y dices, a fuego, ya me hice la idea. En tantos meses, no mames, voy a traer igual el paso de billetes como ese cabrón. Pero cuando estampas con tu realidad, güey, está de la verga. Les he hecho un milagro con un vasito de agua, padre, no. No. Ya estoy sudando, carnalina. No me encuentro porque es la lluvia. Y aquí sí hay culos. No, que ayer nos dijeron, va a haber culos, güey. Unas pinches viejas de 60 para arriba, güey. No, madre. No dijeron qué tipo de culos se iba a haber. Sí, güey. Sí, cuando ves una pastilla, güey, tu pinche cara resalta. Como el de copita que hasta lloró. A mí me falta ahorita ponerme a llorar. Entonces, compas, ese puedo de trabajar con los demás, güey. ¿Quiénes son? ¿A la banda? ¿De dónde? ¿De esta palanca? ¿A quién? Lo que hago no va a ser mención, güey, ¿no? Dice el doceavo paso, güey. El trabajo con los demás, güey, te va a ser inmune a una pinche de caída. Y hoy, güey, tienes que entender qué es lo que tienes que agarrar. Trabajar con otro, güey. Empezar a desprenderte. Viene y le decía a mi padrino, padrino, si soy egoísta. Ya dígame la neta, porque la verquisa me la tragué yo, padrino. No, dígame si fuera para mí. ¿Soy o no soy egoísta? Y me empezó a explicar. Y me dice, a ver, güey, ¿te desprendes? No, sí, padrino. ¿De qué, güey? ¿Qué tienes? No, no tengo nada. Es como vergas, no, güey. ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo que le dedicas a los demás? ¿Y el esfuerzo, güey? ¿Y el dinero? Padrino, no tengo dinero. Y me dice, aunque sea cinco o diez putos pesos, pero vienes y los dejas, güey. O dejas todo, o los dejas a medias. Y le decía, no, pues cuando traigo poquito, los dejo todo. Y si traigo mucho, pues nada más dejo la mitad. O ni la mitad. Y me dice, entonces, ¿sí eres egoísta, güey? Deja de hacerte preguntas pendejas. Y casi, casi me dice, sí, la verquisa sí fue para ti, güey. Y para ti, señor, compas, pues ese tipo de cosas, güey, de pequeñas cosas, a mí el día de hoy me han hecho no beber y no drogarme, güey. A mí el día de hoy, güey, me han dado la oportunidad, güey, de regalarles la experiencia, tal vez la fortaleza, y si me alcanza hasta el tiempo, hasta la esperanza, güey, de que sí puedes concebir una pinche vida sin alcohol y sin drogas, de que a pesar de las pinches circunstancias que yo he tenido que pasar estando dentro de doble A, no he bebido y no me he drogado, güey. Dice por ahí el paso, ¿no? Cuando aceptes ese simple hecho, güey, la pinche derrota va a ser definitiva. Cuando aceptes que ya no eres normal, que ya no puedes volver a beber, que ya no te puedes volver a drogar, ni siquiera la primera pinche puta copa ni la primera sustancia, güey. Y hoy, compas, el venir hasta acá, güey, con el simple hecho de no beber y no drogarme, para mí está poca madre. Hoy le gané al día, hoy no bebí, hoy no me drogué, hoy me abstuve de discusiones inútiles y estériles, güey. Y yo les doy gracias a los compañeros, al padrino Rajas por habernos invitado, porque nos dijo que nos tenían las carnitas bien preparadas, güey. Como en mi caso no me dan de tragar, pues tengo que venir a borrear. Pues ese soy yo, güey, ¿no? De modo que te vengo a ver una comada. Y ahorita, compas, ya llegó el padrino, y pues a mí me gusta escuchar al padrino, ¿no? Entonces yo les voy a hablar a mis mamadas, les voy a hablar a mis joderías, compas. Que Dios los bendiga, 24 horas, compas. Gracias, compañeros, por tu participación y tu experiencia. Espero que te hayas puesto bien. Bien, compañeros, para el grupo Ixtapalucas, es un honor coordinar la Junta al padrino Alfonso. Vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. La Junta es suya, adelante, compañero. Gracias, señor. Compañero, buenas noches. ¿Qué nombre es Alfonso? ¿Qué soy alcohólico? ¡Chao, chao! Soy alcohólico. Porque, pues, así lo dice la tercera tradición, ¿no? Que, pues, digo, muchos cabrones se den en contra de lo que se dice. Y se haga, güey, ser respetable, bien. Y ya, aprendí, ¿no? Y eso ya hace mucho tiempo. Aprendí a no vivir de la moraleja, de los cuestionamientos baratos y pendejos. Ya, güey, es desgastante, güey. El segundo paso, desde hace mucho tiempo, el padrino me decía, güey, no caigan debates estériles, inútiles, güey. No va a ganar esta batalla. La batalla no es con los enfrentes, con el alcohol, culero astuto, descontratante, hacerlo muy corrupto. No creo que el día de hoy le tenga más bien un pin ser humano que no se ha podido levantar de la mierda, güey. Viene que cómo, mi padrino era bien verga y hasta el día de hoy por algo lo quiero un chingo y lo menciono a cada rato a muchos culeros descalos y ámplos y dolor, güey, ¿no? No hay nada como el padrino, neta, tráeme que ir, aunque ya sabes que luego el padrino te agarra como cómplice o como pendejo, ¿no? Y este, chido a la banda del ancla, están bien locos, a ver cuánto les dura su gusto, ¿no? Sí, porque ya ves que empiezan bien eufóricos y terminan muy poco, güey. Por algo le pusieron el ancla, espero que no se bajen del barco, yo en la gente me recibo encontrar vestidos de marineros, güey. A todos le hayan, a todos le hayan, los títicos alcohólicos, no, a final de cuentas, mira, decían hace rato que no te enferma la crítica, puta madre, me enferma la crítica de mi familia, esa es la que te enferma, güey, cuando dicen, ¿qué estás haciendo, hijo de tu puta madre? Llevas tanto tiempo en la dobla y tal parece, hijo de tu puta madre, que nada te ha caído. Ah, pero no fueran los alcohólicos porque los andas cargando, hijo de tu puta madre. Y le digo a veces, a la gente, que es normal, yo creo que ustedes todavía no han entendido que están enfermos, ¿no? Y les cuesta trabajo, güey, ¿no? Les cuesta trabajo, yo soy chingo, hoy te escuchaba este barrabás y dices, no, para quedar como este güey, yo mejor me voy, no, mames, la mierda, ¿no? El método es de prevención y es para los jóvenes, neta, a veces un güey así mejor me muevo a la mierda, sé que las drogas así dañan. Aunque mucho culero no lo entienda, si no te estás metiendo caramelos, hijo de tu puta madre, tampoco lunetas, pinche idiota, ¿eh? Uno llegó como alcohólico, pero tú ya te metes a estrender, hijo de toda la vida. No mames, y tal vez le dicen, es que no sé qué pasó, no lo entiendo, ¿verdad de Dios? Necesitaba toda madre anoche. Pues no creo, hijo de tu puta madre, ansioso, lucurioso y pendejo, y luego chaquetero, todo este amigo se va a brindar en una mamada como tu madre. Pero no. Pinche padrote mil, pero hijo de... No, no estoy mal, estoy bien, nomás que yo te hace esto. Ya está trabajando tu conveniencia, bueno. Sí, así es el alcohólico, la conveniencia, lo que escucha está mal, el padrino ya está grave, está viejo y por la edad hay que tener cuidado, chingas a tu madre, yo llegué joven a la doble apuesto, guapo y verga, entonces de que tú no has trabajado ni tu color, pierdo, jajaja. No, 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 ya deberías de estar en la frontera, hijo, hijo de tu puta madre, los aranceles por culpa de ustedes, hijo de tu puta madre. Ahora no, nada más vamos a lidiar con mexicanos, ahora hasta con metiches de otro lado, ¿no? Pero bueno, usted es el pedo, ¿cuál es el tema, tú? Tema libre. Tema libre, gracias, así soy yo a la vela. Ah, pero luego salen con la nada, ¿qué? ¿Cuándo hablar con su verdad? Pues si no es novela, hijo de tu puta madre. Ahora resulta, ahí te mando un recado, Giovanni Madrigal, ya deja de andar haciendo monstruos, ya viste lo que están haciendo tus pinches monstruos y tú los hiciste, güey. No pudieron contigo, ahora van con los demás, se quieren colgar de las medallas ajenas los hijos de su puta madre, pinche niña Heidy, ten cuidado, culerito. ¿Eh? Van sabiendo los hijos de más, hijo de tu puta madre, pinche enamorabordas, hijo de tu puta madre. Pues si, son las que les llegan las gordas. Un buen culo a tu vida no lo metes, chingas a tomar. La vieja es exigente y luego tú, huevón, hijo de tu puta madre. ¿No? Pero qué tal una gorda con tal de que la aceptes te la cojas hasta te pague el hotel, hijo de tu puta madre. Sí, sí, huevón. Me disfraza como quiere, la gorda, nenuco. Ya, y esta pal, no, y yo se lo digo a mi granada, yo no tengo pedo contigo y te lo dije, tú fuiste el que empezaste a abrir la boca, Giovanni, el pedo es el que empezaste a hacer un chingo de monstruos y ahora están regados por donde quiera, huevón, con telos. Monito, igual les hubieran quedado ahí, huevón. Ya hablaron de él, ya hablaron de mucha banda porque pinche alcohólico, así es. Primero le caminas con ellos y ya después hablas de ellos, hijo de tu puta madre. Primero les aplaudiste todas y como ya no resultaron, hijo de tu puta madre, ahora ya andas hablando de todos, culero. Bonitas mamadas, quédese callado, chingue usted a su madre. Ahí le caminó, manténgase al margen, ojete, a donde camine, quédese callado y prívese de coraje, culero. En su momento debió de haber hablado y nunca habló, puto. Chingue usted a su madre, ojete. De eso hay muchos culeros que a mí me pela la verga, me pela la verga, hijo, a pesar de que tengo ya de 54 años, no sabes de qué tamaño tengo la verga, hijo de tu puta madre. No necesito meter la mano con un cachetadón de la verga y ya te tiro a la verga. Ah, pinche güero, lo atrapa a los jores y es chido, a mí me gusta escuchar esa banda así, jorica, me vale verga, me vale verga, me ponen bien, neta, yo adentro estaba cagando a toda madre, le digo que le siga dando, que le siga dando, sirve de que cago más a brisa, chingues, 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 y luego, pues ahí está la capilla, madre vieja, hijo de eso, no crees ni el hijo de tu puta madre, mentiroso, hijo de la chingada, enganchador, hijo de tu chingada, ahora resulta que ya anda sacando del inframundo a las almas, este güey, ¿no? Llegas, llevas a la doble, y el método, siempre va a ser de prevención, la banda chica, digo que te volviste a enderezar, ya no mames, a veces cuesta, hijo de su puta madre, yo no sé, ¿qué quiere pinche, bueno, qué quiere, ya la bebiste, ya te la fumaste, ya no te das cuenta, cuál es el consumo, hijo de tu puta madre, o sea, ¿qué quieres, hijo de tu puta madre? Ahorita venía hablando con el chupi, el día que se vayan sus protectores, ¿qué vas a hacer, hijo de tu puta madre? El día que ya nadie te haga el faro, y lo peor de todo, hijo de tu puta madre, que iniciativa no tienes, eres huevón patón, hijo de toda tu puta madre, perezoso, maldito, hijo de tu puta madre, una vieja no se vive en un pinche huevón, hijo de tu puta madre, y cara de galán no tienes, hijo de tu puta madre, ¿qué? No, si hay garaj, hijo de su puta madre, que yo no mames, me cae mal, que yo no me lo veo, sácate a la bella, tú no te mueves ni por tu comida, hijo de tu puta madre, a mí me caga la verga, los pinches perezosos, ahí en la, cuando yo llegué a la lección, yo llegué a la lección, mi carnal, llegué joven a los 23 años, había vivido una vida de desgardeata, de locura y de caos, probé las drogas, en ese tiempo también eres parte de él, quieres levantar la mano y ser parte de qué, de una tribu urbana, güey, quieres que, quieres encajar en cualquier círculo, y cuesta huevo, a veces hablar del fracaso no es tan fácil, decía mi canal, hablas de la bacha, sí, y hablas de muchas cosas, pero tus esqueletos, hijo de tu puta madre, tus esqueletos, cuando los entierras, hijo de tu puta madre, tus atormentadores, ¿por qué no los dejas ir?, ya dejas de estar mamando la verga con lo mismo, ya me incateza, ya te pareces coyote de Nacional Monte de Piedad, hijo de tu puta madre, andas queriendo comprar almas, hijo de tu puta madre, aquí se va a quedar quien se tenga que quedar, a la verga, eso es sugerido, aquí ya no tienes que venir a motivar a ningún pendejo, y luego sale, quédate, que se vaya la verga, decían otra vez, este, alguien por ahí, dice esto es para que se queden, digo, sí, pero muy pocos, wey, quito capítulo, y rara vez, wey, el fracaso sigue estando sobre la pinche mente, y no hay derrota completa y definitiva, quien te dijo, eres astuto, eres desconcertante, y ya viste la magnitud del problema, wey, y ni así estás convencido, ¿en qué estado llegaste? Colérico, wey, ese fue en el estado que llegaste, no beligerante, chingas a tu madre, aquí vas a conocer verdaderamente, ¿qué fue lo que dejaste de hacer, hijo de tu puta madre? Llegaste en un estado colérico, y en contra de tu pinche voluntad, porque no aceptaste a la primera, sí, si siempre quieres que te aplaudan tus mamadas, hijo de tu reputa madre, y que tú tengas la razón, vas y chingas bien a tu madre, en los viejos ya se atiende, por la edad, hijo de tu puta madre, y lo dice el programa, ¿no? Usted ya tiene una edad avanzada, hijo de toda su puta madre, pero tiene la mente de un niño, pinche idiota, pinche infantiloide, hijo de toda su puta madre, bebe sabio, maldito, y es chingón, cuando llegas, y te encuentras un puñado de hombres y mujeres, con un objetivo, no sabes cuál es, ¿no? a final de cuentas llevas desconcertado, yo llegué desconcertado, llegué a un campo de concentración, y decir a la primera que era un fracaso, a madre, me costaba ir más para la banda, ¿no? Hoy entiendo a los jóvenes, y ellos va a ser el reino bonita de ustedes, esperen de que ojalá que se queden convencidos la banda, aquí no podemos ser mezquinos con nada, con nada, dice la misma tradición, ¿verdad? Que desde que nos fuimos a la balsa, no sabemos cuántos vamos a quedar, empezaron siete y terminaron dos, cabrón, escucha, carnal, pero en ese momento teníamos que compartir lo poquito que había, y no teníamos que ser miserables con nada, a veces el alcohólico le cuesta trabajo desprenderse, ¿no? Olvídate del tiempo, ese dirá, ¿qué pedo? Del dinero, pues cuando llegue, güey, ¿no? Porque pues tampoco vamos a hacer que el objeto que viene de allá afuera, arrastrando su pinche vida, le vamos a exigir cuando no tiene, primero lo ayudamos, lo levantamos, y ya después vemos, ¿cómo crees que Jesús le cobró a Lázaro la levantada? Y a ver Lázaro ya estaba muerto, y le dijo Jesús, vas para arriba, cubero, vas para arriba, y no eres adicto tampoco, borracho, ¡párate a la verga! Se levantó en chinga, ¿no? Y no eran gritos de urgencia, güey, neta, es que a ese pinche alcohólico, no sé de dónde se agarra tan, pues tiene la imaginación, ocúpate de ella, ya estamos en una parte, güey, y esencial de la materia, porque en el que yo no tengo amigos, güey, ¿por qué siempre le he caminado solo? A la distancia, porque sé que cuando caminas con ellos, y si en su momento no llenas suelo, te van a pegar, no te van a lastimar, ten cuidado, ¿quién te dijo que en la dobla hay amigos, güey? ¿Quién te dijo que viniste al club de top, hijo de tu puta madre? ¿Ya se te olvidó con quién estás tratando? Con gente enferma, hijo de tu puta madre, gente enferma, y más que tú, hijo de tu reputa madre, y la envidia, ya sabes de qué tamaño, hoy están contigo, mañana te sentencian, güey, porque vas a estar contigo, y te dicen, ahí la llevas, estamos contigo, papi chulo, ahí es donde entra esta parte, que se llama lo que decía este muchacho sin vaca, no puedes idealizar, y es que aquí la palabra es sencilla, o sea, no tiene nada de complicado esta madre, gracias, Bill, gracias, mira lo que hiciste, hijo de tu puta madre, nomás dejaste el pedo, tú ya te fuiste, hijo de tu puta madre, ahora es que tiene que cargar con tus problemas, soy yo, hijo de tu puta madre, mira qué verga, te tiene que hacer la víctima esta noche, güey, y esa mancha que me queda, yo no vine a jugarle, güey, a la víctima, me queda de madre que ya no me queda, sería una mancha que yo te dijera, ¿qué crees? no puedo, ando de la verga, ya ves que esto costumbre llorar como verga triste, oye hasta te mueves así, ¿y ahora? no sé, ¿qué tienes, güey? no sé, carnales, no es fácil, yo le digo a la banda que haber llegado, voy al campo de concentración y empezar a separar, y todavía no he llegado a los trozos, no era perro, hijo, ya te ponte el era con la terapia, y digo, yo no vine, no, yo no vine a competir a la doble, no me interesa lo que digan los demás, en su momento te ponen, mal, pero dices, no hay perros, entiéndelo, y más con la conciencia te dice, está enfermo, güey, y creo que el día de hoy lo está atacando, le impide y no sabes de qué te amarras, y yo no tuve la culpa, ya le dije a este güey, lo hubiera puesto en el flyer, hijo de tu pinche madre, eso fue lo que le molestó, vaquís, que vio la pinche publicación y no subió, y fue lo que lo tronó, y de ahí empezó a tirar veneno, y digo, ¿por qué no lo subieron, hijos de su puta madre? subiste a todos menos ahí, está muy gordo su cara, pero es, no, pinche cara de papa, hijo de tu puta madre, y bien malo, no, porque trabajó en la montada, chingas a tu madre, pues, si hoy no me vas a agarrar borrachos, hijo de tu puta madre, pinche cuicojete, y a veces te das cuenta, pero neta, yo identifico a la gente, ¿no? ¿Te parece cuando me acercaba, le digo, hasta ahí, güey, hasta ahí, no, es que migreña, no, con usted no hay nada, a usted no nos une, ni la enfermedad, muchacho, le digo, y se putaba porque no le contestaba, yo no vine a ser amigo de la banda, créanmelo, pero tampoco, voy a andar disparando por la espalda, jamás he sido de esos que disparan por la espalda, yo si tengo el pinche valor de que con alguien ando mal, de frente, y si no puedo, en el noveno paso, hago oración por él a la verga, y se lo entrego a Dios, si le he dicho, señor, encárgate de este tipo de su puta madre, ¿no? A veces Dios me dice, encárgate, yo siempre te digo, siempre te digo, ¡Dame las sillas! ¡Está llegando la sala renovadora! ¿Qué traes turbante tú, hijo de piquita madre? ¡Cajado! Ya me venía engañando, ¿no? Ha sido el debate de la locura, y me venía diciendo, bueno, ¿y cómo le hacemos? Le digo, pues todavía no es necesario, yo no dejo que se curen, ni platico, yo vengo callado, de callado, en oración por estos infelices, o sea, le digo, Dios, a mí ya no me ayudes, ay, por estos hijos de su puta madre, y ojalá que ya no yo, para llegar pronto, o ya me tienen hasta la madre. Mieras que es un tormento, aguantar tanto hijo de su puta madre, y no un viejo, este güey se les tolera, son jóvenes, y pueden hacer mil preguntas, el joven, tiene un chingo de preguntas, y qué bueno que este güey las tenga, hay muchos culeros, que se las guardan, y se las quedan. Neta, hay mucho pinche joven, que no pregunta, que cree que todos lo saben, ¿sí sabes cómo se le llama, esa palabra dentro del lado, ¿no? Desafiante, güey. Por eso te digo, los alcohólicos, se agarran de muchas, porque ya las escuchaste, pero para que te metas, y las practiques, está de la verga, está de la verga, y no es pues, de un día para otro, carnal, esto te va a costar, y bien decía mi padrino, nunca bajes la guardia, no te sientes salvado, y menos por este momento, hijo de tu puta madre, no es sublime, estás enfermo, hoy, fíjate, y gajo, te dicen, estás enfermo, hoy, mañana, y toda tu puta vida, que no se te olvide, y a ti se te olvida, hijo de tu puta madre, que tienes un problema, y es grave, es tu naturaleza, y no la sabes trabajar, pendejo, el instinto se revela, y se vuelve al campo de batalla, y a muchos te lo pidieron, y no lo hagas, y sigues aferrado, aquel que tú tienes, la maravillosa idea, hijo de tu puta madre, ¿no? ¿Y crees que todo fue esto? Yo veo estos pinche adictos, danos a la verga, y si les pregunto, ¿qué tienes? ¡Nada! ¡Ni vergüenza, hijo de tu puta madre! ¡Ah, pero qué tal botes escondidos, hijo de tu puta madre! ¡Ah, cuando se hunda el barco, chinde a su madre! ¡Se hunda el barco, todos a sus botes! ¡Chinde a su madre! ¡No nos espantamos, carnal, de la terapia fuerte, no nos espantamos, mi Beto. Bienvenido a la locura y al caos, este es tu grupo, el ANCLA, somos una fraternidad, y así lo dice el grupo, aquí vas a estar, cuando tú quieras, carnal, igual tu grupo, no hacemos alianzas, ustedes por su lado, y nosotros por el nuestro, y no competimos, pero tampoco, nos vamos a lastimar, wey, terapia es terapia, y cuando hay bases, mejor, pero si no las tienes, no te metas en problemas, wey, ¿sí? No empieces a hablar, wey, y proferes, porque debes quedar bien, con algo, porque después chingaste a tu madre, todas te las vas a tener, que tragar, hijo de tu puta madre, porque a veces, compañero, no es fácil, neta, yo, mi llegada, y me decían, ¿cómo fue tu triunfal, llegar a la doble A? ¡No, de la verga, de la verga, no dicen, es que dinos de eso, concho, no, si no me duele, wey, me da vergüenza, wey, ay, mamacena, traite la nafre tú, wey, vamos a empezar a ser receptivos, a las consecuencias, caballeros, fíjate, yo no tengo pelo, con el trabajo, que hacen los demás, a ti te gusta llorar, llora, wey, yo no tengo pelo, la neta, yo, a mi me aburren, la chile, a mi me aburren, los chillones, neta, yo los veo, y ahora le digo, ya me voy, voy a la verga, hoy se está metiendo a su pelo, no es cierto, se está volcando en lo mismo, wey, es sublime, no es cierto, eso no es ser sublime, chingas a tu madre, eso es ser infantilo, hijo de tu reputa madre, déjale jugarle al verga, decía, no es que se metió bien cabrón, a la emoción, nos hizo temblar, el padrino, se agarra de los pendejos, de los carentes, y de las carencias, hijo de tu puta madre, y ahorita me hubiese gustado, traer a un wey con una guitarra, ya voy a andar jalando, wey con un pandero, a las racas, frase que diga, panderazo, chingas, pues es bien fácil debilitarme, y no agarras pendejos, en la doña no vas a agarrar pendejos, ¿quién te dijo? chingas a tu madre, astuto, desconcertante, termina siendo hacer muy burrón, hijo de tu puta madre, porque los ves llorar, y te burlas, hijo de tu puta madre, y luego te dice, lograste el propósito, se quedaron bien ensartados, nadie como tú, pero cuando te sale la conciencia, te dice, te pasaste de verga, ¿alguien se daría cuenta? Sí, carnal, yo en ese momento, bueno, se lo he ido por 24 horas, si ustedes lo saben, ¿no? Decías, carnal, yo no empato con lo que dices tú, eso es una mentira, aquí no veniste a tolerar a nadie, ¿quién te dijo? ¿Dónde te agarraste esa? Que lo que choca, lo que te choca, te checa, que se parece a ti, no digas mamada, ¡hey, tu pendejo! Levanta la pata, descaballo, que vergas, yo no compro esas igual chile, yo no vine a tolerar a ningún pendejo, y me lo decía mi padrino, aquí no veniste a tolerar a nadie, güey, aquí no se trata de tolerar a nadie, hijo de tu reputa madre, aquí se trata de que te ajustes, te adaptes, y te aclimate, hijo de tu puta madre, si quieres, y ya es su querido, y si no, a chingar a su madre, usted a mí no me está haciendo un favor, ¿quién le dijo, culero? La madre se me dolía, y más del padrino, joven apuesto, guapo y verga, y en ese tiempo, ya te imaginarás, 23 años, bien potente, y bien lechón, hijo de su madre, dice este carnal, no sé qué culos viste, yo por ti, me erizo, esto es... ¡ay, pues sí estás dañado tú! Y poquito te ojas, y no más que mamadas, ¡ay, a que la enfermada es lebra corrosiva, hijo de su madre, imagínate que yo te llevo el complejo turístico de Tlalpan, tú te enamoras de todos, ay, mientras no los veas a los pies, ya la hiciste, pero ya viéndolo a los pies, chingua su madre, y su padre, porque está muy patón, no es que eres de la película de esos monstruos que salen patones, es un don y güey, pero lo más chingón de todo es que este güey tiene agarraderas, se te echa a correr y lo jalas a la vela, ay, yo te estoy, ay, de cada mamada que dice, ay, es que la familia, ¿cómo se me enteraron que se cogió un putito? Matito eras tú, güey, que aquí lo que te provoca, escozor, es precisamente que no nos hablas de lo que te pasó y te hicieron, hijo de tu puta madre, y no eres el último, ni el único, ay, hijos de su puta madre, ay, voy a ventilar eso, padrino, y voy a tener que hablar de esa recaída, no fue recaída, hijo de tu puta madre, fuiste víctima de la urgencia irracional de un pendejo que te despojó de las facultades y no tenías pendejo.